Nacho ganó la prueba semanal y se convirtió el líder de la casa de Gran Hermano. Una nueva gala de elección se llevó a cabo en la casa de Gran Hermano y, como todos los martes, se eligió al líder semanal. Al principio del programa, el conductor, Santiago del Moro contó que se dividiría en dos etapas. Una de ellas, se emitiría en vivo por la pantalla de Telefe. El ganador de la semana es Nacho, quien quedó en varias pruebas anteriores como finalista pero no lograba obtener el liderazgo. Esta vez, se realizó una prueba de ingenio. Esta vez, en la arena había un rompecabezas gigante. El que lograra hacerlo en menor tiempo, pasaba a la etapa final. En primer lugar, se llevó a cabo la etapa clasificatoria. Se dividieron en dos grupos y los más rápidos de cada grupo pasaron a la etapa final. Fue así como los jugadores, Walter, Romina, Nacho y Daniela, fueron los cuatro que lograron mejores tiempos y la final se dio en vivo. Finalmente, luego de varios minutos armando el rompecabezas, fue Nacho quien ganó la prueba. Recordemos que este miércoles se conocerán quienes son los nuevos nominados y el líder. Puede salvar solo a uno de sus compañeros.